El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesús era simple, Jesús era y es nuestro referente, es el referente para todos los seres humanos. Quien se viene a espejar en el Señor Jesús con seguridad será bienaventurado aquí en este mundo y sobre todo en la eternidad. Yo he observado que muchas personas que son fragilizadas por causa de la falta de conocimiento de la verdad. Muchas personas dicen, obispo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Yo no estoy viviendo más en el pecado, yo ya he dejado mi vida de pecados, yo vivo una vida para Dios y aún no recibí el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está faltando en mí? Esta es la pregunta de la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que me falta para recibir el Espíritu Santo que yo aún no recibí? Presta atención, yo quería dejar esto muy bien en claro porque nosotros vamos en breve, vamos a tener este ayuno de pijama en breve. Y yo quiero que usted se prepare para esto, para que no participe del ayuno como un sacrificio a las tres horas de la madrugada, la mejor hora del sueño. Usted está buscando, orando, buscando el Espíritu Santo y que no suceda nada. No, yo no quiero esto. Yo no quiero que ustedes, solo por participar del ayuno de pijama, sean bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo porque ustedes tienen un proyecto de vida. Ustedes tienen un proyecto de vida. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de mi Dios. Yo quiero ser la imagen, quiero tener la imagen de Dios que Adán tenía antes del pecado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo es que yo puedo tener la imagen, cargar la imagen de Dios en este mundo tan sucio, tan podrido, tan injusto, tan cruel, tan malo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo? Muy bien. Es de esto que yo quería hablar con ustedes. Mi amiga, mis amigos, la primera cosa para que la persona pueda recibir, estar preparada para recibir al Espíritu Santo es ella, estar libre. Ella tiene que estar libre. Ella tiene que estar liberada. Pero, ¿liberada de qué? Yo no tengo demonios, obispo. Yo no tengo vicios. Fui liberada. Estoy en la iglesia. Soy sierva de Dios. Cuando estamos tratando de ser libre, es el libramiento de la mentira. ¿Usted sabía de esto? Vea que el apóstol Pedro, él tuvo una experiencia. Él tuvo una experiencia. Él le dijo a Jesús, Ah, Señor, de ninguna manera, todo el mundo puede abandonarte, pero yo no te voy a abandonar. Y le dijo, hoy mismo, usted me negará tres veces antes que el gallo cante. Y Pedro realmente negó a Jesús tres veces. Y en otro momento, cuando Jesús habló, le preguntó a los discípulos, diciendo, ¿qué ustedes creen? Al respecto, a mi respecto. Entonces, uno decía, bien, tú, Señor, eres, Juan Bautista, eres un profeta, el profeta Elías, mejor, corrigiendo. Usted es el profeta Elías que habría de venir. En fin, ¿qué es lo que ustedes creen en mi respecto? Entonces, Pedro, que era muy osado, petulante, él, tú eres, el hijo del Dios vivo. Ahí Jesús dijo, bienaventurado eres, Pedro, Simón Pedro, porque no fue carne ni sangre que le reveló eso. Fue el Espíritu de Dios, fue mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro quedó eufórico, quedó creyéndose. Es eso, él quedó creyéndose, porque él estaba excediendo a los demás apóstoles. Pero luego, enseguida, más tarde, pasó un tiempito. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús dijo, les dijo a ellos, Miren, yo, es necesario que el hijo del hombre que yo vaya a Jerusalén y allí sea preso, juzgado, condenado, etc. Con permiso. Y voy a morir. Pero voy a resucitar. Ahí Pedro, llamando a Jesús aparte, creyéndose el líder de los demás apóstoles, le dijo, Ah, Señor. No, no vaya ya. No vaya ya. Señor, no haga esto. Ahí Jesús detectó que Jesús le dijo a Pedro, Arreda, Satanás, porque no huyo de las cosas de Dios. Arreda, Satanás. Quiere decir, de la misma forma, ¿Cómo Pedro, en algún momento atrás, en algunas horas atrás, le dijo, tú eres hijo de Dios? Tuvo la revelación del Espíritu Santo que Jesús era el hijo de Dios. Enseguida, Pedro cayó en la cosa de querer aconsejar a Jesús para no subir a Jerusalén porque iría a morir. Ahora, Jesús le dijo, Arreda, Satanás. Quiere decir, para que la persona pueda verdaderamente ser poseída, poseída por la verdad, que es el Espíritu Santo, ella tiene que ser libre de la mentira y vea cómo aquí enseña esto. Dice el texto que, Pedro hablando, El diablo, vuestro adversario, anda alrededor, bramando, como un león, buscando a quien pueda tragar. Esto es muy fuerte. Y el diablo ha tragado a muchas personas. ¿Por qué es que él ha tragado? Usted sabe que el diablo es la mentira. Es el padre de la mentira. Es un generador de mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Y el padre de la mentira ha tragado a muchas personas buenas porque esas personas buenas, muchas personas buenas, no fueron liberadas, no fueron liberadas, liberadas de las mentiras, de sus mentiritas, de sus fingimientos, de sus vidas incorrectas. Entonces, el diablo prevalece. Entonces, vea, el diablo solo prevalece en la vida de aquellos que viven en la mentira, en el pecado. Una vez la persona liberada del pecado, perdonada, lavada en la sangre y con la sangre del Señor Jesús y viviendo en la verdad y asumiendo esta verdad, aunque sufra por causa de esta verdad, esta persona vence al diablo. Ella recibe el Espíritu Santo, pero si ella se sujeta a las facilidades que la mentira le proporciona en este mundo, entonces ella queda rehén de Satanás. Entonces, amiga y amiga, traduciendo esta palabra para usted, si usted quiere el Espíritu Santo, primero usted tiene que recibir la liberación, liberarse de las mentiras, de las mentiritas y las mentiras grandes, cualquiera sea la mentira. Media verdad es media mentira, significa mentira. Entonces, usted tiene que liberarse de las mentiras que usted está acostumbrada a hacer, que son cosas normales. Para quien vive en este mundo, para quien pertenece en este mundo, quien pertenece a este mundo, obviamente es rehén de este mundo, del reino del diablo. El reino del diablo es el reino de la mentira, es el reino del engaño, es el reino de facilidades, de conquistas rápidas, de riquezas, de la noche al día, pero a costo de mentiras, de engaños, fingimientos. Entonces, cuando la persona quiere recibir el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, Dios es el Padre de la verdad. Para que la persona pueda tener el Espíritu de Dios, ella tiene que ser libre de la mentira, porque la mentira viene del diablo. Si la persona miente, si la persona usa mentiras, por menor que sean, ella está usando las herramientas, las armas de Satanás. ¿Cómo? Que una persona que usa las mentiras puede recibir el Espíritu de verdad. No hay cómo. Es por eso que Jesús dice, si permanecieres en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Esto quiere decir, permanecer en la palabra de Dios es usted vivir en la verdad todo el día, en la noche, en la mañana, después de mañana, no es solo hoy. No es solo hoy para que hoy reciba el Espíritu Santo. No, es todos los días. Usted tiene que vestirse de la verdad. Tiene que andar en la verdad. Usted tiene que ser transparente. Usted tiene que ser lo que Dios quiere que usted sea, verdadera, verdadero, porque si no fuese así, el diablo sabe que usted comete o usa las herramientas de él, o sea, las mentiritas. Usted en la iglesia es una persona verdadera. Ah, usted tiene un ambiente un ambiente solo, un ambiente sobrio, limpio, puro, y usted se adapta bien a aquel ambiente. Es el ambiente de la luz, de la verdad. Pero cuando usted sale de la iglesia y comienza a buscar facilidades a cambio de pequeñas mentiras, no importa, grandes o pequeñas, son del diablo. Son herramientas de Satanás. La mentira, las mentiras son herramientas. Es lo que el diablo usa para desgraciar al ser humano. si yo estoy con la mentira, obviamente, yo estaré sirviendo a Satanás. Yo estaré siendo siervo de Satanás. Yo estaré sobre el dominio de Satanás. Él puede destruirme. ¿Por qué? Porque yo uso las mentiras. Pero, si yo sirvo a Dios y vivo en la verdad, el diablo jamás va a prevalecer sobre mi vida. Entonces, amiga, amigo, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, prepárese. Vaya limpiándose, vaya liberándose de sus mentiras. Vaya moldeándose de acuerdo con el criterio de Dios que es la verdad. Yo estaba ayer leyendo, meditando sobre la humanidad de Jesús. la humanidad de Jesús que es lo que él vivió, lo que él sentía. ¿Qué es lo que él hacía para él poder decir, tener un referente para nosotros y cómo él sentía, cómo él reaccionaba delante de los desafíos y es interesante, muy interesante. Voy a buscar por aquí el texto cual nosotros estábamos leyendo sobre Jesús. Cuando Jesús fue concebido allí en el capítulo de Lucas, el Evangelio de Lucas. Déjeme encontrar aquí Lucas, déjeme ver capítulo dice aquí que que María el ángel se le presentó a María para María y dice salve hay algo acá sobre este respecto pero estoy buscando aquí él dice que bienaventurada él le dice a María bienaventurada eres entre todas las mujeres porque encontraste gracia delante de Dios aleluya encontraste gracia delante de Dios esto es muy glorioso yo no estoy encontrando aquí el versículo déjeme leer aquí porque es que que es lo que el ángel le habló a María es muy bueno es muy bueno encontraste gracia delante de Dios entonces acá está Lucas capítulo uno versículo 30 cuando yo leí esto yo me quedé tan alegre tan feliz que quería pasarle a ustedes ustedes que quieren prepararse para esta próxima vigilia de pijama esa vigilia que será hecha desde su casa usted va a participar de esta vigilia para recibir el Espíritu Santo usted tiene que prepararse para esto yo leí que el ángel dice dice el ángel a María María no temas porque encontraste gracia delante de Dios caramba esto es fenomenal porque Dios no envió al Espíritu Santo no escogió a María de casualidad no fue así un sorteo él no sorteó no no nada de esto Dios Dios escogió a una joven que era verdadera una joven que era temerosa del Dios de Abraham de Isaac de Israel una joven que a pesar de estar desposada ya casada en el papel digamos así no se había consumado el casamiento no había tenido la luna de miel con José pero uno estaba prometido para el otro esto ya era suficiente cuando había una promesa de una persona para con la otra hoy nosotros hacemos esto en el compromiso cuando quedamos comprometidos nosotros prometemos mis padres fueron a la casa de los padres de Esther hablar con ellos miren quiero pedirle su mano la mano de su hija y esto fue así como sucedió entonces cuando hay cuando había un noviazgo ya era listo un casamiento ¿por qué? porque había sido empeñada la palabra la palabra de la verdad entonces José como María ya habían combinado ya se habían casado en la palabra porque la palabra en Israel hasta hoy hay un dicho hay un dicho que dice así en hebreo milás y milás palabra es palabra en Israel hoy si usted habla alguna cosa y no cumple su palabra y si hubiese testimonio y usted habló entonces los testimonios yendo delante del juez nada escrito sólo la palabra empeñada ya es válida como un documento sirve como un documento delante de la justicia de Israel por lo menos en lo que yo he oído hablar entonces en aquellos tiempos bíblicos la palabra empeñada era la honra de la persona era verdadera María se había comprometido con José y viceversa entonces en la palabra ellos ya estaban casados por eso es que el texto dice que María era desposada casada con José pero aún no habían consumado aquel casamiento entonces yo quería que usted supiese María encontró gracia delante de Dios porque ella era una mujer verdadera aún siendo joven aún siendo joven ella era pura verdadera temerosa de Dios ella vivía en la verdad ella vivía por la verdad con con certeza ella era una joven separada de todas las demás jóvenes en aquella época porque ella encontró gracia delante de Dios y el ángel le dijo a ella no temas porque encontraste gracia delante de Dios y es en tu vientre concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre de Jesús ahora mi amiga y mi querido amigo esta es la propuesta de Dios para usted que quiere ser visitada por el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo venga sobre usted usted va a tener un nuevo nombre usted va a engendrar y tener una vida nueva cuando nosotros somos escogidos por Dios nosotros nacemos de Dios él nos da un nuevo nombre claro este nuevo nombre no lo tiene aquí en la tierra lo tenemos allí en el cielo va a estar allí en el cielo grabado y esto está escrito en Apocalipsis entonces cuando usted cuando el Espíritu Santo descienda sobre usted es porque usted fue escogida escogido porque es que usted fue escogido porque usted mostró temor con Dios su boca de su boca no salen palabras mentirosas engañadoras usted tiene un carácter que agrada a Dios usted vive en el temor del Señor usted observa la palabra de Dios y sigue la verdad entonces María encontró gracia delante de Dios por eso ella fue escogida para recibir el Espíritu Santo y en ella ser concebido Jesús el Hijo de Dios cuando usted recibe el Espíritu Santo sepa esto usted fue escogida o escogido para que el Espíritu Santo descienda sobre usted y le haga engendrar una nueva criatura un hijo de Dios una hija de Dios un hijo de Dios un hijo de Dios el diablo no toca más el diablo no tiene más como tocar el diablo puede bramar puede soltar todos los leones todo el infierno los demonios pueden venir pero no prevalecerá ¿por qué? porque de Dios nacido de Dios así sucede con la persona que es escogida por Dios cuando usted amiga amigo recibe este nuevo nombre o cuando el Espíritu Santo descienda y le envuelve a usted con su sombra usted será una nueva criatura usted será verdadera y ahí si usted va a llevar con usted hasta su promoción hasta el día que usted va a dormir aquí en la tierra y va a despertar allí en el cielo usted va a llevar la imagen de Dios usted va a cargar la imagen de Dios de ser una persona verdadera ser una persona de carácter ser una persona íntegra ser una persona de la verdad de verdad vive la verdad vive de la verdad y por la verdad usted será un testigo vivo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra Dios será santificado el nombre de él será santificado en su vida es mucho más que usted llegar a una iglesia o llegar y decir aleluya aleluya glores a Dios y cantar es mucho más es su vida cual exhalará el perfume de Jesús la imagen que usted va a llevar en este mundo es la imagen de nuestro Señor Jesucristo es esto lo que sucede cuando la persona es agraciada por Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros entonces nosotros somos nuevas criaturas pero para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros es preciso que nosotros estemos delante de Dios de esta gracia viviendo como María la Virgen vivía pura purísima ella era purísima llena de temor para con Dios ella vivía en la verdad era por eso que Jesús decía sí sí si permanecieses en mi palabra verdaderamente verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad que es conocer la verdad es conocer el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad yo siempre me preguntaba cuando leía el texto Jesús dice que vendía el Espíritu que nos daría el Espíritu de verdad ahí yo me quedé pensando ¿por qué? ¿por qué no el Espíritu de la verdad? no Espíritu de verdad el Espíritu de verdad que es el Espíritu Santo cuando viene viene sobre la persona que es verdadera y usted puede ser verdadera aún antes de recibir el Espíritu Santo usted puede ser yo puedo ser verdadero como también mentiroso va a depender de mi querer va a depender de mi voluntad yo quiero ser verdadero entonces voy a ser verdadero yo quiero ser mentiroso yo voy a ser mentiroso todo va a depender de mí muchas personas prefieren obviamente la mayoría prefiere la mentira porque la mentira acorta los caminos facilita las conquistas pero la verdad no la verdad duele machuca pero ella libera solo la verdad libera ahí Jesús concluye y conoceréis la verdad y la verdad os libertará María era una joven libre liberada porque ella vivía la verdad por eso Dios la escogió para ser la madre de su hijo Jesús aleluya y es por eso cuando nosotros vamos para la madrugada hacer un ayuno o mejor una vigilia de de pijama quiere decir usted puede entrar en la presencia de Dios aún estando lejos de la iglesia puede hacerlo en su casa en su local de trabajo en donde sea que usted esté participando uniéndose con Dios como nosotros vamos a hacer vamos a hacer una unión de fe nosotros vamos a unir la verdad nosotros vamos a concordar aquí en la tierra y en todo el globo terrestre en toda la tierra nosotros estaremos haciendo esta vigilia de pijama unidos en un solo espíritu en una sola fe en un solo corazón pero nadie nos va a ver nosotros estaremos solos solos solitos solos justamente esto cuando estamos solos ahí es que no tenemos a nadie con quien preocuparnos no tenemos a nadie que nos vea orar buscando es o no es como hacían los fariseos a los fariseos les gustaba orar hasta en plazas públicas para que ellos sean vistos y elogiados entonces esto es mentira eso es del diablo fingimiento hipocresía del diablo entonces nosotros vamos a estar solos entonces todo lo que usted estuviese haciendo para Dios solo él está viendo y él va a venir sobre usted él va a venir sobre su ser sobre su cuerpo él va a envolverla envolverla y allí él va a ser de usted una nueva criatura ahí sí usted va a saber qué significa ser cristiano cristiano de verdad porque para usted ser un testigo vivo del señor Jesús que murió hace dos mil años atrás tiene que tener el espíritu de él y el espíritu de él viene sobre usted y hace de usted un testigo de que Dios está vivo de que Dios no es palo de piedra de metal que Dios es un Dios vivo es el Dios de Abraham de Isaac de Israel por lo tanto no es un Dios de los muertos es un Dios de vivos y usted estará siendo un instrumento de él en este mundo para testificar de su resurrección amiga amigo prepárese pero para que usted pueda prepararse usted va a tener que comenzar con la verdad niegue sus mentiras de la espalda a sus mentiras yo sé yo sé obispo voy a tener que pagar un precio alto para hablar la verdad obispo usted está hablando para ser verdadero yo voy a perder el empleo que voy a hacer yo es una opción suya yo no le estoy mandando a usted hacer esto yo estoy predicando enseñando orientando la palabra de dios usted está oyendo la voz de dios ahí donde usted esté ahora en este momento cabe usted decidir entre la verdad y la mentira usted va a perder sí con seguridad en el primer momento usted quiere pero usted gana cuando recibe el espíritu santo ahí usted será imbatible invencible el diablo puede bramar puede juntarse en todo el infierno él no va a prevalecer porque la luz siempre prevalece sobre las tinieblas aunque la luz sea apenas un palito de fósforo encendido en el oscuro las tinieblas salen por menor que sea el elemento usted está en la verdad este elemento va a iluminar y las tinieblas van a salir entonces usted puede hacer esto usted puede negar la mentira usted puede parar de mentir usted puede comenzar a ser verdadera verdadero usted va a perder sí va a perder va a perder que el diablo lo que el diablo le ha dado pero él da con una mano y le saque con la otra entonces amiga amigo cabe usted decidir la voz que usted va a oír la voz de la verdad o la voz de la mentira y ahí está la grandeza de Dios él es justo él es justo él escoge él escoge a las personas que encuentran gracia delante de él justamente las personas verdaderas cuyo carácter es del tipo de la Virgen María de lo que fue la Virgen María ¿entendió? gracias a Dios yo creo que usted entendió entonces vamos a partir para esto vamos a unirnos vamos a prepararnos va trabajando removiendo sus mentiras sacando todo lo que nos sirve y comenzando a vivir en la verdad porque así siendo usted estará preparada preparado en esta vigilia de pijama que nosotros vamos a tener yo le voy a decir el día y ahí usted va a recibir el Espíritu Santo está bien que Dios lo bendiga a todos y antes de terminar hoy especialmente vamos a tener una reunión especial en la iglesia en todas las iglesias universales del reino de Dios usted quiere comenzar en la verdad haga háganos una visita hoy venga venga a participar presencialmente de una reunión hoy es miércoles entonces la reunión es para las personas que quieren prepararse preparar su alma para enfrentar la mentira con la verdad gracias a Dios que Dios lo bendiga a todos en el templo de Salomón a las 8 de la noche y en todos los demás templos de la iglesia universal del reino de Dios hoy en la noche usted va a participar de esta reunión especial en el nombre del Señor Jesucristo que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús Amén